Muy bien, estamos aquí en Tutoriales en Español de MAG. Bienvenidos sean cada uno de ustedes. Hoy estaremos hablando acerca de, en Tutoriales de MAG en Español, cómo incorporar música a una presentación de Kano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. En esta oportunidad te habla Robarlo Cardona. Sí, tu amigo. Aquí tratándote de mostrar, de enseñar, quizás tú ya sepas. Pero algunas personas quizás son nuevos en este material. Y quisiéramos hoy darles un tutorial bastante fácil. Esto, cómo incorporar música a una presentación de Kano. Posiblemente lo utilices para, ya sea una presentación en la escuela, una presentación que quieras hacer en diferentes ocasiones en las cuales se necesita que una presentación tenga un fondo musical. ¿Qué les parece si vamos rápidamente allá? Vamos a empezar abriendo una nueva presentación. Para que vaya desde el punto, recuerda, de que el programa de Kino tiene la opción de que puedas elegir un tema tanto estándar como un tema guay, un tema amplio. Así que a mí me gusta más trabajar con los temas un poco más amplios. Vamos a hacerlo, vamos a utilizar un tema sencillo. Vamos a utilizar aquí el clásico. Damos doble clic, se abre nuestra pantalla principal. Por decir, en el tutorial anterior, disculpen, algo me está incomodando. En el tutorial anterior mencionábamos acerca de cómo paso a paso la forma en la cual vamos a poder trabajar con el programa de Kino. Muy importante. Voy a poner una pantalla diferente. La primera que quiero que esté, se va a hacer esta. Así que movemos esto hacia la parte de arriba. Y como ustedes, si ustedes gustan, pueden cambiar la imagen que se ve aquí. Si ustedes se dan cuenta, esta imagen se puede reemplazar con este signo que ven acá. Si ustedes presionan ese signo, se va a abrir automáticamente sus fotos, sus películas. Pero yo no recomiendo utilizar esa opción. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces si tu conexión con el internet no es buena, la foto no está conectada con tu iCloud y todo eso es un lío. Así que lo que yo hago, o recomiendo, es entonces, si tú gustas utilizar alguna imagen interesante o tienes en tu computador una imagen que has tomado anteriormente con alguna cámara, bueno, puedes utilizar una de ellas. En mi caso, voy a tomar una imagen prestada de la internet, únicamente para el tutorial. Abrimos Safari o cual sea tu buscador de internet. Y voy a poner una tarde soleada. Tarde soleada. Vamos a poner aquí. Soleada. Tarde soleada. Entonces, damos. Damos un Enter. Y vamos a buscar una imagen que se pueda ajustar a lo que estamos queriendo. Tenemos esta imagen aquí. La vamos a copiar. Recuerden, la opción de Copy también la tienes aquí, ¿no? Y vamos a pegarla aquí. Entonces, tocamos la imagen. Damos Comando B. Y automáticamente tenemos allí ya nuestra imagen puesta. Esta imagen contiene un Watermark porque obviamente está protegida. Así que le damos un doble clic y vamos a moverla un poquito más hacia arriba. Y se dan cuenta, tenemos allí. Entonces, cambiaremos aquí. Tutorial. Tutori. Tutorial. De Keynote. Keynote. Y aquí en esta parte le pondremos quizás presentación. Oh, me está yendo en inglés. Presentación con música. Con música. Perfecto. Muy bien. Entonces, recuerden suscribirse. Suscribirse a este canal. Y recuerden activar la campanita. Si es que este video les ha sido de utilidad. Así que, suscríbanse. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que pasa es que cuando nosotros damos Play a esta presentación, vamos a ver que la presentación no tiene más que... si bien tiene color, tiene vida, tiene texto, pero no tiene sonido. ¿Qué pasa si yo quisiera que esto tenga un sonido mientras eso se está haciendo un display? Entonces, lo que tengo que hacer yo es lo siguiente. Me voy a la pestaña del área de Insert, Insert en inglés, Insertar en español. Le damos un clic y nos vamos a ir hasta la última opción que es Choose o podrá ser en español Elegir. Le damos clic y automáticamente la siguiente ventana que se nos abre, nos abre el buscador para que podamos nosotros introducir una música. En mi caso, yo quiero introducir una música instrumental, una música calmada. Entonces, en mi escritorio, en mi desktop, tengo música que he descargado previamente, anteriormente. Entonces, voy a agarrar una música de esas, simplemente para darles un ejemplo. Entonces, tenemos aquí y voy a elegir esta música que tengo, que es una playlist de música. Si ustedes se dan cuenta, toma un momentito y aparece por aquí una pequeña bocinita, podríamos decirle así, un pequeño signo de música. Si ustedes le dan clic a ese signo, la música comienza a tocar. Si yo le doy play, no pasa nada. Hasta que le doy otro clic, va a tocar. Pero, ¿qué tal si yo quiero que esta música comience a hacer play automáticamente cuando yo llego a esa slide o cuando yo activo esa slide? Lo que tengo que hacer es, pueden ustedes tomarla de los laditos, pueden moverla donde ustedes la quieran. Y vamos a ponerle una opción. La opción aquí que dice Start Audio on Click, la vamos a desactivar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros lleguemos a esas slides, lo que va a suceder es que automáticamente la música empezará a sonar. Por ejemplo, vamos a darle un play, automáticamente hizo play. Pero si ustedes se dieron cuenta, cuando le dimos play, si se dan cuenta, la imagen se pierde, ¿correcto? Desaparece al momento de hacer play, que esa es una de las opciones que tenías que tú que ponerle en el sistema de PowerPoint. Aquí ya está incluido. Así que usted no tiene que preocuparse de tener que ocultar el icono, porque no va a salir. ¿Qué tal si yo quiero que la música esté un poquito más baja de lo que normalmente es? Entonces, aquí yo ajusto el volumen. ¿Se encuentran? ¿Qué vamos a poner ahí? ¿Cómo lo repito? Algo más sencillo, más calmado, más tranquilo. Lo hago un poco más despacio. ¿Sí? ¿Qué tal si quiero hacer trim? Quiero cortar la pista. No quiero que sea muy larga, muy extensa. Entonces, puedes mover aquí con mis herramientas de cortar. Y la música va a comenzar precisamente donde yo le estoy poniendo a que empiece. Que salí allí. ¿Te dan cuenta? Entonces, vamos a darle nuevamente play. Y está allí. Es todo el volumen que tiene. Aunque ya le quiera dar más, no va a dar más. Ese fue el límite que establecí. Ese fue el límite que establecí. Pero, ¿qué tal si yo lo dejo con su sonido normal? Que es normal. Y le doy play. Y me la voy a echar así. ¿Sí? ¿Sí? Lo recomendable es de que si ustedes van a utilizar la música como un background o fondo, entonces bajemos un tanto el volumen para que suene despacito. Dependiendo de cómo ustedes lo quieran. Si la pista, la música que ustedes eligieron es muy corta, tenemos otra opción aquí que es la de repetir. Esta opción primera, porque este audio realmente es bastante largo, así que no se ocupa. Este audio realmente es bastante largo, no se ocupa hacer algo más. Así que realmente no vamos a regresar a nuestra manera de tenerlo. No vamos a cortarlo. Y si en caso de que quisiéramos que esto esté visualizándose por mucho tiempo, entonces le vamos a dar la opción de loop o repetirse. O pudiera ser también la opción de repetirse de adelante para atrás y de atrás para adelante. Pero yo en lo personal, cuando es música y es bastante largo, entonces lo dejo siempre en ninguno. Si es que es muy corto, entonces le pongo la opción de repetir. Loop, repetir. ¿Ok? Entonces esa es la forma en la cual trabajamos con esto. Le damos play. Y automáticamente la música está sonando, ¿correcto? La música está sonando. Está bien. Suena, 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 suena. Pero lo quitamos. Muy bien. ¿Qué tal si alguien pudiese preguntar, ¿qué tal si en lugar de una imagen yo quiero tener un video allí? Puedes hacerlo. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Al igual teniendo seleccionado nuestra imagen, o bien puedes elegir por borrarla, o bien, si no, vamos a darle control Z, o comando Z, perdón, en la Mac. Y vamos a ingresar un video. Nuevamente vamos a insertar, elegir o choose, y buscamos un video que tenga música, que tenga audio, en este caso vamos a ir a unos videos que tengan el desktop, que la vez pasada adquirí. Veamos. Se va a integrar aquí. Este obviamente es un video grande que está así. Lo vamos a poner un poco hacia atrás. Vamos a mandarlo atrás para poder ver nuestra imagen aquí. Nos quitamos la imagen. Ponemos esto por aquí. Le vamos a cambiar el color para que resalte. Y un poco de tamaño. Y recuerden siempre, suscríbanse a este canal si les ha sido de ayuda. Déjenme sus comentarios abajo. Sean comentarios buenos o sean malos. Me ayudan para ir creciendo en cuál sea la necesidad de la audiencia a la cual estos videos están llegando. Bien, esto es como, si ustedes quisieran hacer algo como esto. Pero bien, entonces le damos play. Vean qué sucede. El video, de igual forma, no hace play. Dirán ustedes, entonces, ¿para qué me sirve? Esperen un momento. Entonces, ¿qué hacemos? Tocamos el video, porque el video es todo esto. Y vamos a ir al área donde aparece que dice Movie. Aquí arriba, Movie. Tocamos Movie y vamos a volver a desactivar este mismo botoncito. Start, Movie, un clic. Quitamos. Taz. Y ahora sí, aquí ponemos la opción de Loop. ¿Por qué? Porque el video no es lo suficientemente largo como para estar, y estar, y estar, y estar. Entonces, vean qué es lo que sucede. Le damos un clic. Automáticamente empieza a hacer la presentación. Suena la música. Se ve el video. ¿Sí se dan cuenta? Esto es genial. Realmente, dependiendo de lo que usted quiera utilizar. Por decir, si queremos, en mi caso, a mí me gusta utilizar, por decir, algún texto bíblico. Un ejemplo. Entonces, vamos a nuestra página de internet, que siempre nos ayuda muchísimo. Y vamos aquí, y ponemos lo que es Bible. Utilizo esta página de Bible Got Away, que es, tengo muchísimas bibles allí. Y, entonces, copiaremos este versículo de una manera prestada. Estamos pidiendo prestada, ¿ok? No se espanten, no se asusten. Todo esto es únicamente con el objetivo de enseñar. No es con el objetivo de hacer un dinero. Créanme. No me haré rico con esto. Pero, claro, muchas personas pueden enriquecerse con este conocimiento que estamos aquí poniendo. Imaginen ese texto. Le ponemos un color que resalte, una base. Quizás ponemos una letra más grande. Bastante mejor. Y hacemos más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. ¿Sí? Entonces, ponemos esto aquí. Ponemos esto al lado. Y vean lo que sucede al momento de hacerlo play. Vamos a ponerle poquito al audio. Vamos a reducirlo un poquito más, porque está como un tanto alto. Pero vean qué sucede. Si escuchan, la música suena. El texto se ve. No soy bueno leyendo inglés. Así que este versículo nos habla acerca de que regocijense cuando por la causa de Dios es personal. Pero bien, esa es la forma en la cual usted puede introducir un video a una presentación de Keynote. Bueno, ya vimos el audio. No se debe usted preocupar por el icono del audio que aparece allí. Porque automáticamente cuando le damos play, ¿qué sucede? Desaparece. Así que no hay preocupación por eso. Y el video, ustedes saben, hay que poder modificarlo. Podemos adelantarlo. Podemos cortarlo un pedazo. Podemos hacer muchísimas cosas. Realmente, poner la opción de Loop. Y eso es lo que realmente quería mostrarles hoy. Acerca de cómo utilizar música y videos dentro de una presentación de Keynote. Bueno, hasta la próxima. Nos estamos viendo. Y recuerden, dejen sus comentarios abajo. Son de mucha ayuda. Y recuerden, Dios es amor. Dios los ama. Y que pasen una excelente tarde, mañana o noche. Hasta pronto.